La verdad es que no hace mucho tiempo, yo ya estaba presentando pasapalabra. Bueno, me sucedió que estando en Milán, con tiempo libre, tuve la oportunidad de acceder de una manera muy rara, muy rocambolesca, a la última cena de Leonardo en Santa María del Gratze. Pude conseguir entrar con un grupo de niños italianos con síndrome de Down. Y tuve una experiencia súper, súper bonita, un síndrome de Stendhal, pero no por Leonardo, sino por el grupo de chavales. Una cosa muy bonita, y bueno, empecé a preguntarme, oye, ¿por qué aquí? ¿Por qué con Leonardo? ¿Por qué? Pero si no está María Magdalena. Y entonces, ¿qué pasa? Y me dio por, bueno, me picó la curiosidad. Y empecé a leer a Leonardo, no sobre Leonardo. Primero a Leonardo, forjé mi propia visión subjetiva, y luego la contrasté. A partir de ahí empecé a publicar libros. Publiqué uno, un ensayo en 2017, que me valió, bueno, ingresar en el Leonardo DNA Project, un grupo de científicos, historiadores y expertos en Leonardo da Vinci, y sobre todo apasionados por encima de todas las cosas. Y a partir de ahí surge la oportunidad de, bueno, de curar o comisariar la exposición que conmemora el quinto centenario del artista florentino. Bueno, yo entiendo, ¿no? Que al final haya gente que, bueno, que le hierva la sangre que otro de la tele publique libros, ¿no? Bueno, yo creo que hay algunos que respetamos de verdad la literatura, la investigación, y sí que es verdad que no me he encontrado con ningún prejuicio fuera de aquí. Con ninguno. A mí me dijeron, ven a Florencia, en el Congreso Internacional, gracias a la invitación de un catedrático y experto en genética español, de la Universidad de Granada. Fui allí, di la conferencia, y ningún tipo de prejuicio. Es decir, que a posteriori, cuando se enteraron de que me dedicaba al mundo de la comunicación audiovisual, dijeron, ah, y es que encima puedes contarlo, guay, genial, vale, portavoz, tira aquí, cuéntamenos esto. Se da, te iba a decir, desde un punto de vista casi casi floreciente, la homosexualidad, desde un punto de vista físico, pero desde un punto de vista también platónico. A lo que me molesta es que, por ejemplo, en el norte de Europa, cuando llamaban despectivamente a los homosexuales, le llamaban los Firenzer, los Florenser, como los de Florencia. Pero de una manera muy, muy, muy despectiva. Es como, ah, si estamos en un periodo de la historia en el que, precisamente, lo que hacía grande esos artistas, era la transversalidad de conocimientos, ¿no? La admiración por la belleza, por lo estético. Sí, por la funcionalidad, pero por lo estético también, ¿no? Estamos en un país en el que nos gusta, quizá, poner demasiadas etiquetas. Yo lo he sufrido, tanto para lo malo como para lo bueno, ¿no? En el caso de Leonardo, en España, hasta el año 75, Leonardo era heterosexual y católico. Desde 75, a Leonardo se le convierte en un paradín de la homosexualidad y de la herejía. Bueno, pues me gustaría explicar que ninguno tiene razón, ¿no? En el caso muy concreto de Leonardo, tenemos que tener en cuenta que Leonardo practicó el celibato desde los 24 años hasta la muerte. Leonardo escribió, si de mí dependiera la continuidad de la especie humana, se extinguiría, antes que tener que practicar esa cosa tan aberrante como es el sexo, ¿no? Ahora, nunca dejó de admirar la belleza. La belleza en todos sus ámbitos. La belleza femenina y la belleza masculina también. Con lo que, no es... Oye, ¿era hetero o era homo? No, es que había una especie de bisexualidad también, desde un punto de vista platónico, y quizá también desde un punto de vista físico, que no te permite ninguna etiqueta. Lo que sí que estaba claro es que ellos, como artistas, respetaban todo tipo de tendencias. Bueno, pues, con la fe, soy Cristian Galvez, solo soy un espíritu inquieto, y si hay algún motivo por el que, bueno, todos los fans, como yo, de Shangai, os gustaría ir a ver la expo, creo que el único motivo, la única gran razón de peso que os puedo comunicar, es que espero que, a través de qué contamos y cómo lo contamos, volváis a ser todos los niños y niñas que una vez fuisteis y que nunca os dejasteis de preguntar por qué y para qué. Ahí os espero. Gracias. Gracias. Gracias.